Y muy buenas guachines, ¿cómo están? Yo soy Mago y hoy les traigo un nuevo video del canal, así que si no se lo quieren perder, no se vayan del video. Antes de empezar, quiero pedirte que si aún no estás suscrito, te suscribas y dejes alto like, eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. También quiero avisarles que tenemos el canal de Discord compartido con otros streamers. En mi parte van a estar los contratos y avisos del canal, link en la descripción. Y bueno, como ustedes saben, todas las armas que salen en las cajas de CSGO, las que son nuevas, por lo general salen del Workshop, es decir, gente de la comunidad de CSGO que se dedica a crear este tipo de skins. Ahora les voy a mostrar unas skins que son muy buenas, que están publicadas hace relativamente poco. Hay algunas que son del año pasado, pero son muy pocas las que voy a mostrar en este momento, pero ahora voy a mostrar las que para mí, a mi gusto, serían muy buenas para esta nueva caja, que puede llegar a salir dentro de un par de meses. Vamos a empezar con esta CZ Dragon Rubí, que está muy muy linda. Podemos ver que el dragón está en alta definición, es un dibujo muy buena calidad. Podemos ver que tiene los colores rojo, amarillo y naranja. Unas nubes tipo japonesas, la verdad que está muy muy linda, es una skin bastante linda. Esta podría llegar a pasar fácilmente por una morada, alguna rosita. También tenemos la versión en esmeralda, que también está muy buena. Nada más que este modelo cambia el color a verde y podemos ver un verde oscuro. La verdad que la CZ se ve como una esmeralda. Es un verde muy metalizado, la verdad que está muy bueno. Tenemos un verde agua por acá, un verde fluo por aquí en los pelos del dragón. La verdad que está muy muy bonita. Siguiendo con las pistolas, me pareció muy buena esta P250 Sueño. La verdad que está muy bonita, es muy genial el tema del contraste entre el arma de color negro y el dibujo que tiene muy bonitos colores fluo. La verdad que este azul que se va transformando en un moradito, después va un magenta, va un amarillo y después este blanco, la verdad que está muy muy bonito también. Una de las mejores P250 que encontré, la verdad que se ve muy buena en in-game también. Aquí les voy a mostrar algunas capturas. La verdad que está muy bonita, creo que es el mismo que hace la CZ. La verdad que podemos ver todos los diseños que tiene. Y bueno, nada más que mostrar, la verdad que una de las mejores P250 que encontré. Muy buena estaría para una nueva caja, también podría pasar por una moradita. También encontré esta USPS Headhunter, la verdad que está muy buena. Ese tipo de color amarillo o tipo mecánico, la verdad que queda muy muy bueno. No hay muchas skins amarillas, están en las Bulldozer, pero la verdad que esta USPS en amarillo es muy muy bonita. Acá la podemos ver in-game, también se ve muy buena. Podemos ver que cuando se saca el cargador queda la pistola muy limpia. Podemos ver que acá tiene como unas pantallitas, letras en chino o en coreano. Pero la verdad que una de las USPS más lindas que encontré en el workshop. Pero a mi parecer la más bonita es esta USPS Clark. La verdad que está muy muy buena, se parece a la Meca Industries, a la Cyrex. Pero la verdad que le da un toque limpio el tema de este blanco con estos pequeños detalles de cruces y líneas. La verdad que me gustó mucho más que las otras. Podemos ver acá como se ve, está espectacular. En las Glock también no había tanta variedad, la mayoría no eran muy bonitas como para mostrar y traer. Pero preferí traer esta Plume, que está muy buena. Podemos ver que a mayor desgaste se le va todo el azul y el amarillo y quedan las plumas. La verdad que un buen detalle. La verdad que in-game también se ve muy muy bonita. Podemos ver el cargador, podemos ver que está muy limpio, que el diseño está en la base. Está muy bonita en in-game y la verdad una de las mejores que encontré. Pero ahora con la siguiente, no. Van a alucinar esta Curse of Anubis, la maldición de Anubis. La verdad que yo les voy a mostrar algo que es genial. Como podrán ver, este chabón, el creador, descubrió cómo hacer para que los ojos, los ojos de la serpiente, los ojos de Anubis y el escarabajo brillen en la oscuridad. Podemos ver que se ponen en rojo. Acá podemos ver el dibujo limpio, acá lo podemos ver in-game. La verdad que está muy muy bueno. Acá podemos ver cómo se iluminan los ojos y el rubí que tiene en la frente, los ojos de la serpiente también se iluminan. El escarabajo que se encuentra en la parte superior también se ilumina, seguramente se va a iluminar esto. La verdad que está muy bueno, acá podemos ver cómo se va desgastando el arma y dejando bien los ojos y todo lo que es en rojo brillando. Para la de Serigel tampoco encontré muchas skins lindas, pero esta de Serigel Sketch B1 la verdad que me pareció la mejor. Podemos ver que es un color blanco, pero es un blanco hueso y podemos ver que tiene un dibujo muy bueno de alta calidad. La verdad que in-game queda muy bueno. Acá podemos ver cómo queda el dibujo, cómo se ve in-game. La verdad que está muy limpio, se ve súper detallado. Y el creador de esta skin es el que hizo la AWP o todas las versiones de la Neo Noir. La verdad que muy buenos diseños tiene este chabón. Y bueno, esta de Serigel que les acabo de mostrar no es la decepción, muy buena. Si bien es una publicación del año pasado, la verdad que estaría muy bueno verla en una nueva caja. Ahora vamos con algunas skins para las escopetas, pero en este caso va a ser para la Mac 7. Esta skin se llama Amanecer. La verdad que me gustó mucho, está muy linda, queda muy tranqui, muy tradicional. La verdad que está muy bueno estos colores sencillos, no son tan desvariados con fade, ni holográfico, ni nada por el estilo. Tiene como un desgaste tipo piedra, si podemos ver acá parece que es como tallado, pintado en piedra en una pared. Acá podemos ver los desgastes. La verdad que me gustó mucho porque es muy tranqui, tiene unos colores bastante lindos y el dibujo también está muy bueno. Y para la recortada también encontré esta otra skin. La verdad que está muy buena. Me encanta la utilización de los colores tipo cósmicos. Acá podemos ver a un astronauta persiguiendo una mariposa brillante, un celeste brillante. La verdad que queda muy bueno, encima como va de un rosita, un fucsia a un azul oscuro, pasando por la fase del celestito, el azul oscurito y ya para el azul oscuro. La verdad que está muy buena. Esta se llama Tranquilo. La verdad que está muy buena, me encantó. También tiene una versión para la P90, acá podemos verla. También podemos verla en la Mac 10, la verdad que me encantó muchísimo como queda en la Mac 10. Es lo mismo el astronauta, los colores así cósmicos, con un azul, un rosita por acá, persiguiendo la mariposa. La verdad que queda muy bueno. También podíamos verla en la P90, pero para la P90 yo elegí esta skin. La verdad que me encantó mucho, me recuerda mucho a la skin de M4A4 Cyber Security. La verdad que con estas letras en chino, estas tipo bandas o líneas de colores brillantes, el amarillo, está perfecta esta skin. Me encantó mucho para la P90. No me sorprendería que este chabón haya hecho la skin de la M4A4 Cyber Security. No voy a poner a buscar, tardaría un poquito de tiempo, pero está muy buena esta P90 con esta skin brillante. Aparte queda muy fuera de lo normal, ver una skin con rosita, celestito, amarillo y este dibujo de la mona china con el logo de Fenix atrás. La verdad que está muy buena. Ahora vamos con esta MP7 que me encantó, Sangle Illumination. La verdad que está muy buena este dibujo, podemos ver que es una especie de gusano, una lengua, no sé qué será esto. Pero el cargador también tiene juego. Podemos ver que al sacar el cargador va a alargar este dibujo. La verdad que esta skin es buenísima. En game también se ve muy muy bien. Acá podemos verla que la está peccionando el chabón. Como pueden ver está muy muy buena. Y para la MP5 tenemos la Food Chain. La verdad que hay un montón de skin de Food Chain, creo que para todas las armas, pero con un monstruo distinto. Acá podemos ver que es tipo unas manos cósmicas. Acá hay una boquita, un marcianito. La verdad que queda muy bueno. No hay skin así como esta de estos colores. La verdad que a mí me encantó verla en la MP5. Podemos verla acá en 3D. Acá como la inspecciona. La verdad que está muy buena. La verdad que es la mejor MP5 que encontré. Muy buena. También podemos ver todos los diseños que tiene de Food Chain. Que también la elegí para las famas. La verdad que este monstruo en la fama se ve muy bueno. Se podría hacer toda una colección entera de Food Chain. La verdad que queda muy muy bien. Me hace acordar Ghost Disruptor del AK-47. La verdad que está muy buena esta fama. También tiene un desgaste. Podemos ver acá que el dibujo se va desapareciendo. Los ojos del monstruo quedan negros. Está muy buena. Para el AK-47 también está la Food Chain. La verdad que también está muy buena. Podemos verla acá. Los dibujos son súper brillantes. La verdad que está alucinante. Estos colores. Miren lo que es el cañón amarillo. Va rosa. Tenés un azul por acá. El monstruo se ve genial en alta calidad. Acá también tenemos otro monstruo. La verdad que está muy buena. Acá podemos ver el cargador lleno de tentáculos con un ojo ahí. Está alucinante esta skin. Las de Food Chain son muy buenas. Como digo, se podría hacer una colección entera de Food Chain. Y para la Galil. Otra arma de los terroristas. También está muy buena esta skin de Raw. La verdad que está muy bueno. El dibujo de este gorila. Se ve súper buenísimo. Acá tenemos una serpiente. Tenemos las hojas de una jungla. Acá tenemos una cobra, una serpiente. El gorila. Acá el cañón. Bueno, está amarillo. Va muy bien con el skin. Este naranja. Y aparte es como si fuese de cómic. Está pintado así. La verdad que es muy buena esta skin. En game también se ve genial. La verdad que... De las mejores skins para la Galil. Salvo la... Salvo creo que la nueva que sacaron en la caja Snakebite. Y bueno, la Chattery Box. La verdad que esta es una de las mejores que le han hecho a la Galil. La verdad que estaría muy bueno verla en la nueva caja. Y si el video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. Y para la AUG encontré esta venganza. La verdad que muy buena skin. Miren, podemos ver que es como un Samurai. Un Ronin. Porque no viste como Samurai. La verdad que el diseño en game se ve bastante sobre. No es tan alucinante. Pero tiene unos detalles muy interesantes. Como podemos ver, tiene una flor de loto. En la base de la mira. Y aquí también tenemos otros pequeños detalles. Que es tipo cortina china o monedita china. Y el dibujo también está muy lindo. Porque no es tan detallado. Pero fíjense que tiene como un detalle distinto a todas las skins. A todas las skins con dibujo. Podemos ver que tiene como una especie de textura. O algo que le habrán querido agregar. La verdad que está muy bueno. Acá también podemos ver que el cargador tiene como esas... Las cortinas, las puertas que tienen los orientales para pasar. Que son corredizas. La verdad que está muy bueno el detalle. Pero esa no es la única skin que encontré para la AUG. La verdad que esta AUG a Dios es muy buenísima. Mirá. Mirá lo que es. Mirá como se ve. Esos colores rosa, chicle, fucsia. Podemos ahí ver las 4K. Este celeste cian. Cian. Muy bueno está. Aparte, mirá lo que es el dibujo que tiene en el cargador. A ver si lo podemos ver por acá. En game se ve perfecta. Mirá lo que es en game. Se ve genial. De puta madre se ve. Mirá. Mirá lo que es esto. Y en el cargador tenés... Este dibujo de esta astronauta. No sé. Marciano, astronauta, chica. Acá tenemos una explosión. La verdad que está muy buena. Y esto es una nave espacial. Fijate el detalle que tiene esta nave espacial. Es buenísima. La verdad que esta skin tendría que estar sí o sí siendo una skin rosa a rojo. La verdad. Muy buena. Para la Scout, la SSG o la cazapatos. Me parece que esta es la mejor que encontré. La Trailer Discipline. La verdad que esta skin la vimos en una del serial. Está bastante linda para la Scout. La verdad que queda muy bien. Podría pasar por alguna azul, una moradita. La verdad que estaría muy bueno verla en una caja. Para la M4A1S. También voy a votar por la Sketch B1. Es la mejor que encontré para la M4. No hay tantas nuevas que estén buenas. Así que esta me pareció como la mejor. También podemos ver una especie de dinosaurio. La verdad que en game se ve fantástica. Mirá lo que es esa. Es un color blanco hueso. La verdad que queda muy bueno. Después para la M4A4 encontré esta Stitch. La verdad que está muy bueno el color. Me hace recordar mucho a la Neon Rider. Ya sea por su rosita fucsia ahí. El celestito cian ahí. Bien brillante. Muy fluo todo. La verdad que queda muy muy buena. Acá la podemos ver en Factory New. Que no tiene ningún tipo de desgaste. Se ve todo así. La verdad que pareciera el casco de la Neon Rider. Pero no lo es. Es como si fuese. Bolas de energía o fluidos. Todo rosa. Está muy buena. Pero también encontré esta Cyber Shark. La verdad que está muy muy buena. Mirá lo que es. Esos colores celestes. Me hacen recordar la M4A4 Poseidon. O sea. Más clara. Claramente ¿no? El dibujo es un tiburón cibernético. Y también hay otros tiburones por acá. Está muy muy buena esta skin. La verdad que. Estaría genial que la pongan. Está publicada desde el 2020. Así que. No sé si la podrán llegar a poner en una caja nueva. Pero estaría muy muy bueno. Bueno. En game también se ve fantástico. Para el AK47 encontré esta Darwin. Que simula ser lo que es la teoría de la evolución de Darwin. Que podemos ver acá que es un primate. La skin del AK también está como en un total negro. Tipo cueva. Podemos ver que hay un poquito de barro. La verdad que queda muy buena esta skin. No es la mejor que encontré. Pero está muy buena. Como para que parezca como. Tipo. Que se yo. Moradita. Rosa. Muy buena. Para mí la mejor. Creo que es esta. AK47 Electrofusion. Podemos ver que el dibujo del AK47 es un mecha. Con estos colores. Tipo. No sé. No sé si decirlo. Cyberpunk japonés. Podremos decirlo. O el estilo de los mecha. O qué sé yo. Cyber japonés. No sé cómo decirlo. Pero estos colores se relacionan mucho con los mechas. Con los que hay futuristas. Podemos ver acá unas estrellas. Y bueno. Los colores blancos. Combinado con el rosa. Y este naranjita. El robot. La verdad que está muy bueno. El cargador. Es genial. Podemos ver que encima dice Charging. La verdad que está. Le da el toque de recarga. Muy buena esta esta AK47. La verdad que estaría genial. Que la pongan en una nueva caja. Podría pasar fácilmente por una roja. Para las AWP. No encontré tantas skins buenas. Esta me pareció como la mejor. Pero hay una mejor al final. Que estaría bueno que la pongan. Pero no sé si se podrá. Luego la voy a enseñar. Pero esta me pareció como zafable. Podría llegar a pasar como una azul o una moradita. La verdad que está bastante interesante. Es una liana o una enredadera. Podemos ver que acá le da el detalle. Como que pasa todo por aquí. Por la parte del mango. Hasta la parte donde asienta la otra mano. La verdad que está muy muy linda. No es la mejor. Pero ingame se ve bastante curiosa. Y acá está una de las mejores skins. Para la AWP que encontré. Nada más que esta es de mayo. Dudo que puedan llegar a ponerlo. En una caja nueva. Pero lo que tiene esta skin. Está buenísimo. El arma brilla en la oscuridad. Podemos ver que le afecta la iluminación. Cuando hay oscuridad. Le brilla el ojo al fénix. La verdad que está muy muy buena. Podemos ver que cambia la cara rosita. La verdad que está genial. Parece que tiene el relieve. La verdad que una de las mejores AWP que encontré. Estaría genial que la pusieran en una nueva caja. Esta fácil pasa por una roja. Bueno y ahora unas skins que encontré también. Dudo que puedan ponerlas. Porque poco serio los creadores. No han puesto ninguna descripción. Ni nada por el estilo. Pero miren esta Desert Eagle. Miren lo que es esta Desert Eagle. Estaría genial. Díganme que no estaría genial. Mirad lo que se ve in-game. Está buenísima. Como brilla la parte del cañón. Como si hubiese tirado 10.000 tiros. Y se sobrecalentó. Está muy buena. La verdad que genial. Dudo que pongan un arma como esta. Porque como ya digo. Poco serio el creador. No puso ninguna descripción. No se sabe nada. Por lo menos yo no lo conozco. Y nada. Dudo que pongan esta arma. Pero estaría muy buena. Quería mostrarla. Acá podemos ver otra Desert Eagle. Que también a mi gusto. Me encanta. Porque el tema de lo que es el tema cósmico. Todo esto. Me encanta. Miren lo que es esto. Es genial. Los colores. La constelación acá. Está muy buena. La verdad que una skin que me gustaría ver. Acá encontré una UMP 45. Que como lo mismo que era Desert Eagle. Poco serio el creador. La verdad que puso una pequeña descripción. Me parece. Pero la verdad que está muy buena esta. Parece un cuadro. Es más. Al final pone el cuadro que utilizó. Y en el arma queda genial. La verdad que me encanta. In-game también es fantástica. Miren lo que es eso. El ciervo ahí. Con los cuernos en la luna. La verdad que está muy muy bonita. Después tenemos esta Tech Nine Momia. La verdad que me encantó. Es genial. Mirá lo que es. El detalle que tiene. Tenemos detalle en el cargador. Tipo jeroglíficos. Detalle en el arma. Tipo vendados. Acá tenemos un triángulo con el ojo adentro. Debe ser el ojo de Sirius. Pero parecen los Illuminati. La verdad que el nivel de detalle en la venda. En las escrituras. Todo dorado. El escarabajo dorado. Está muy bueno. Acá podemos ver que en la parte de atrás. Tenemos una serpiente. Y con esos colores verdes. Fluo en los ojos y en los dientes. La verdad que queda genial. La verdad que In-game. También queda muy bueno. Podemos verla aquí. El nivel de detalle es genial. Y para el final. Dejo lo mejor. Miren lo que es esta AWP Cube Keeper. La verdad que dudo que lo pongan. Pero. Miren lo que es esto. Yo les voy a mostrar. El dibujo. Es genial. Mirá lo que está ese dragón. Que se nota que es el guardián de este cubo. Podemos ver los colores en lo que va. Acá. Un celeste. Un rosa. Amarillo verde. Este rosa fluo. Acá. La mira tiene este botón en fluo. Muy bueno. Pero lo mejor no es esto. Lo mejor es lo que hace. Mirá lo que hace. Si se mueve. Si se mueve el arma. El cubo brilla. En la oscuridad. Mirá lo que es eso. Decime que no estaría genial. Ver esto en juego. Acá podemos ver que. La persona. El creador. Está haciendo una prueba. Y funciona. Y esto es porque. Depende de los colores que se utilicen. Va a generar un estado distinto. Con la iluminación. Si no me equivoco. Funciona así. Porque algunos. De los que estuve leyendo. Los van estudiando. Y van encontrando. Esto de las texturas. La verdad que está. Muy muy bueno. Ahora si es una animación. Ahí si. Dudo realmente. Que pongan. Esta skin. Ahora si. Solamente tiene que ver. Con los efectos. De iluminación. Y oscuridad. Lo van a poder poner. Y la verdad que. Me encantaría mucho. Ver esta skin. Muy buena. Aparte de los detalles que tiene. Podemos ver aquí. Una boca. De dragón. O lo que simula. Ser un dragón. Pero acá podemos ver. El skin. Es fantástico. Queda muy bueno. Acá podemos ver también. Que tiene un botón. En flujo. La verdad que. Una de las mejores. Skin. Que vi. De todo. CSGO. Y bueno gente. Hasta acá. Llegó el vídeo de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren ver más vídeos. De viendo. Armas en el workshop. Les voy a pedir que. Dejen su like. Y me comenten abajo. Si les gustaría verlos. O si no les gustaría verlos. Yo soy Mago. Y nos vemos. En el próximo. Vídeo. Chau chau. Siempre andamos activos. Pa los filos. Y pa la gata. Aparte miles. Que me gato con la banda. Más berraca. Dentro del party. Vacaneo. Basileo. Pariseo. Le perreo. Con los ojos. Tengo un poloro. Mientras al otro le mando fuego. Y me recebo. Me revuelo. Si me pego. Palo oscuro. Le meto sin disimulo. Pa otra gira que me sumo. Tumba todo dentro del humo. Y me hace el humo que me fumo. Me siento el número uno. Cuando ella mueve el culo. Y lo pega pa la pared. Parece que le hace racata. Racata. Y sonando vale. Recate. Y es que en la noche me buscan mi. Salimos en un coche corte rally. No tires reproche y ponte pa mi. Que vamos a...